Con los oyentes desde DLV Radio os queremos invitar a vivir lo más cerca posible el Dakar Soy Laura Fernández y estaré con vosotros día a día en el especial Dakar Donde repasaremos las etapas diarias, las posiciones de los pilotos y todas las noticias desde el minuto 1 Os espero a todos para empezar este nuevo año con el rugido de los motores Estáis todos invitados, no os lo perdáis Bueno queridos oyentes, como todas las semanas, la semana pasada arrancamos con los premios del Dakar Y esta semana seguimos hablando del Dakar con la que dirige el tema del Dakar, como es Laura Fernández Laura, muy buenas, feliz Navidad Igualmente para todos y para ti Bueno, una semana menos para que arranque el Dakar ¿Qué noticias de esta semana, Laura? Bueno, pues ya estamos al lado de que desde este arranque estamos a una semana y poco Y bueno, el otro día tocamos varios temas, como fueron noticias y hoy quiero hablar especialmente, creo que son de los caballeros solitarios del Dakar De esos grandes equipos que hay detrás, de esos pilotos que van solos, como son las motos Que creo que son los que en cierto modo sufren mucho más al ir solos en el Dakar Y bueno, este año sabemos realmente que el año pasado KTM llevaba 18 años ganando el Dakar Y bueno, llegó Braves con su onda y se llevó la corona Este año lo que sí os puedo decir es que KTM ha preparado un gran equipo para volver a recuperar esa corona que tenía Lógicamente todos los equipos quieren ganar Y sabemos que cogió a un trío de tres campeones, ¿no? Un trío de Aces, como es Kobe Price, Sam Sanderland y Matías Walden Que ellos fueron antiguos ganadores del Dakar y lógicamente su misión ahora aquí es volver a recuperar el Dakar, ¿no? Siempre tendremos ahí el, digamos, el que marcó la diferencia el año pasado Que se irá saliendo con el 1, como es Ricky Braves Y bueno, sabemos que todos los pilotos de motos van ciegamente a por el Dakar, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco ni de Pablo Quintanilla, que fue el segundo del año pasado, que va a estar ahí Y bueno, que nos dejen disfrutar un poquito de los equipos que el año pasado se cayeron un poco, ¿no? El año pasado con muchas motos no pudimos disfrutar porque se cayeron muchas al principio del Dakar Y bueno, este año espero que podamos disfrutar muchísimo, sobre todo de las Yamahas Que el año pasado se quedaron muy al principio del Dakar y no los vimos disfrutar realmente de esas motos De esas motos, donde estará Van de Beren y bueno, le acompañarán este año dos nuevos pilotos en el equipo Yamaha Que serán Andy Short y Franco Camilis También tenemos, no olvidarnos de Husqvarna, donde Pablo Quintanilla marcó un segundo puesto el año pasado Que ahí estará con Xavier de Soul Train Y bueno, queremos mencionar yo personalmente, quiero mencionar a Sara García Que bueno, nos ha hecho un hueco en este programa y vamos a seguirla muy muy de cerca, ¿vale? Porque nos agregó, o sea, le pedimos invitación y nos abrió las puertas a su equipo Entonces, bueno, vamos a ver un pique en motos que yo creo que va a ser este año Un poco de cogernos de los pelos, ¿no? Va a estar muy apretado el Dakar en motos Salen muchos pilotos con mucha experiencia y los equipos quieren ganar También, bueno, quería comentaros un poco el nuevo Dakar que nos espera estos años adelante Creo que lo va evolucionando Y bueno, no sería menos que la carrera del Dakar no evolucionara Os traigo una noticia que yo sé que va a traer mucho de que hablar A gente que le va a gustar, a gente que no Y bueno, es del cambio que va a hacer, o la evolución que va a hacer Dakar Hacia una carrera inspirada en el cuidado del medio ambiente Esta próxima edición será pionera en enfrentarse a la puesta a punto de vehículos eléctricos Con bajas emisiones y capaces de ganar una prueba, ¿no? Sabemos que un coche eléctrico no es lo mismo, es muy distinto A un coche con motor de combustible Y bueno, quieren hacer unos buenos vehículos Este año vamos a ver un piloto que es pentacampeón del Dakar Y con su socio, que son un equipo muy bien formado Uno de los equipos que yo creo que están más asentados en Dakar Que es Civil de Express y Mike Ford Y que en el 2023 tienen como objetivo subir a polio con un vehículo propulsado por hidrógeno Creo que realmente, para la gente que nos gusta el mundo del motor Pues vamos a decir que es como un poco que lo vamos a ver descafeinado Pero yo desde que sigo un poquito el campeonato Bueno, este nuevo campeonato de String E Creo que pueden darnos, no ese sonido que tenemos asociados a esos grandes monstruos Pero sí que ponemos esas sensaciones de velocidad Creo que pueden llegar a ser muy competitivos estos nuevos coches Hay equipos que están como el grupo GKC de Berline Citeris Que bueno, quiere presentar un motor de hidrógeno en el 2023 Para hacerse con el Dakar O sea, ya están pensando en querer ganar en Dakar Entonces, sabemos que van a evolucionar Y van a, durante este año Con todo lo que se lleven de este Dakar Poder crear nuevos coches eléctricos, digamos Y bueno, una noticia que se ha anunciado no hace mucho tiempo Es Audi Que en la próxima edición No en esta del 2021, sino en la del 2022 Quiere debutar en Dakar Con verificios alimentados de energías alternativas Sabemos que va a estar Vamos a ver qué es lo que Audi nos enseña también en el 2022 Y creo que la gente que seguimos en Dakar este año Podremos ver un poquito de lo que va a ser El nuevo Dakar El nuevo progreso de Dakar En el campeonato de estrenos O sea, porque realmente Yo creo que es difícil ahora mismo Poder hacer un coche eléctrico para tantos kilómetros, ¿no? Pero estoy segura de que lo van a conseguir con el tiempo Y bueno, quería hablaros también un poquito De todos y cada uno de los pilotos que van a salir en Dakar Que creo que es lo más importante ahora mismo Esos pilotos que están preparando y poniéndose en modo Dakar Entonces, bueno, voy a empezaros por las motos, ¿vale? Y comentaros el dorsal también Porque ya tenemos los dorsales Como van a salir en la primera etapa Con el número uno en motos Tendremos pues al campeón del año pasado Desde el equipo Monster Energy Honda Team 2021 A Ricky Braves Con el número dos Tendremos a Pablo Quintanilla Un piloto espectacular Un piloto muy espectacular Sí Es muy espectacular y es un favorito al Dakar, ¿eh? No nos olvidemos que desde el año 2016 Este piloto, su nombre sale mucho en el Dakar Y es un gran favorito Luego tenemos con el número tres A Toby Price del Red Bull ATM Factory Y bueno, es un piloto también Que pelearán por estar arriba Con el número cuatro Tendremos al equipo Monster Energy A manos de José Ignacio Cornejo Un piloto chileno también Que es muy... Un gran piloto, vamos Luego saldrá Sam Sunderland Del KTM Que irán a por todas Seguimos el número seis Que también es del Monster Energy de Yamaha Tenemos a Franco Kaini Seguimos con Andrew Short De Yamaha también Y con el número ocho A Skiller Howe Del Dakar KTM Seguimos con Estefan Svitzko Que sería el número once De la salida del Dakar Con Chiaver de Sultry De Jusbarna Con Lorenzo Santolino Un piloto que también Va a darnos mucho de que hablar Que sería el número quince Joan Pedrero Un piloto también español Con mucho nombre Que saldrá con el número diecisiete Ross Branch Con el número dieciocho Con el número diecinueve Luis González Con el número veinte Adam Tomicek Con el número veintiuno Daniel Sander Con el número veintidós Maciej Rienza Con el número veintitrés Iván Jaques Con el veinticuatro Saldrá Sebastian Buller Con el número veinticinco Paul Spirin Con el número veinticinco Con el número veinticinco Con el número veinticinco Joaquín Rodríguez Con el número veintiocho Emanuel Vienes Con el número veintinueve Arunas de Lanzín De Lanzniscas Es que tiene gustos Apellidas a veces Con el número veintidós Martín Misek Con el número veinticinco Treinta y uno Que ya pasamos al treinta y uno Tosia Escarreina Que es un piloto también Muy bueno Seguimos con Harit Noa Coipa Betil Seguimos que Con el número treinta y tres Con el treinta y cuatro Perdón Mario Patras Con el treinta y cinco Juan Pablo Guillén Rivera Con el treinta y seis Jan Brabeck Con el número treinta y siete David Favisca Con el treinta y ocho Benjamín Melod Con el número treinta y nueve Zaker Jack Con el número cuarenta y uno Adrián Van Beren Que seguramente Dará mucho que hablar También este nombre No, la verdad Que es una vista Espectacular Con muchísimas motos Con el número cuarenta y tres Tenemos a A una gran competidora Como es Laia Sanz Que sabemos Que va a estar Que está muy fuerte Para seguir en el En el Dakar Con el número cuarenta y cinco Sang Min Con el número cuarenta y seis Simón Martic Con el número cuarenta y siete Kevin Benavides Con el número cuarenta y ocho Matthew Dovele Con el cuarenta y nueve Son muchísimas motos Ya puedes ver Santos Chunchupe Siguiente Con el cincuenta y uno Rachid Aldalal La Jabil Con el número Cincuenta y dos Matías Wollner Con el número Cincuenta y tres Libor Osmull Con el número Cincuenta y cuatro Camile Chapellier Con el número Cincuenta y cinco Chao Hongui Con el número cincuenta y seis Giordano Pacheco Con el número cincuenta y siete Eduardo Iglesias Con el número cincuenta y ocho Cristiano Inferno Con el número cincuenta y Sesenta Perdón Estefane Darques Con el sesenta y uno Norbert Dubois Con el número Sesenta y dos Andrew Joseph Houlan Con el número Sesenta y tres Conrad Dabrowski Con el número Sesenta y cuatro Franco Pico Detrás de este piloto Tendremos a Pascal Bouchet Con el número Sesenta y siete Rudolf Loskir Con el sesenta y ocho Jaime Yami McCain Con el número Sesenta y nueve Walter Roland Con el setenta Michelle Algunem Con el setenta y uno Salma Mohamed Humor No, la verdad que sí La verdad que una lista de motos Están muchísimos O sea No te puedes imaginar Las motos que van solas O sea Están muchísimos los competidores Detrás irá Pascal Robert Están muchísimos O sea El mundo de las motos Yo creo que en el Dakar Son grandes Digamos Los grandes reyes ¿No? Aunque no tengan imágenes Tan espectaculares Como los camiones O los coches Pero Creo que Los más duros ¿No? Van solos ¿Y qué más dices por ahí Laura? Mira Pues vamos a seguir Yo creo que También voy a mencionaros Porque necesito mencionar A los españoles Que tenemos en moto Y aparte de los que os Que os nombré Tendremos también A Oriol Mena A Barreda A la gran Sara García Javier Vega Fernando Domínguez Marc Almez Juan Campedra Eladio Carbone Y alcalde Visto Creo que todos Todos los pilotos de motos Niveles de año Van a A sufrir Podemos decir Un poco más Que otros años El tema de la experimentación De los tramos Creo que ellos Tienen Mucho más trabajo ¿No? A ellos Bueno Se les da el carnet de ruta Siempre 20 minutos Antes de De la primera carrera Se les da el road bus Cosa que a los coches Son 10 minutos Pero aún así Es muchísimo Muchísimo trabajo ¿No? Bueno Comentaros un poco Ya tenemos el Dakar Ahí Sea Esto Ya está empezando ¿No? Ya tenemos El día 1 Ahí Que serán las verificaciones Ahí podremos ver La lista De autorizados A salir Al Dakar Y bueno Realmente Ahí creo que va a ser Uno de los momentos Más Que más vamos a vivir Todos ¿No? O sea Realmente los pilotos Que salen Comentaros también Un poquito Los horarios Lógicamente Nos va a tocar aquí Digamos que podamos Nos va a tocar algo De noche ¿No? Por la noche Por el cambio de horario Pero aún así Creo que vamos a poder Servir todos El Dakar Pues sin Sin tener que tirarnos Horas Despiertos Y Y creo que Vamos a vivir una carrera Un poco Fuera de lo común ¿No? Con este año Un poco fuera De lo que De esas avalanchas De equipos También Quiero recordar Y sobre todo Mencionar Los años anteriores Cuando no se pudo Hacer el Dakar Por La meteorología Cuando Se paró El Dakar ¿No? Por aquellas Inundaciones Esperemos que este año Podamos tener Un Dakar Sin ningún Contratiempo Y podamos Seguir los pilotos 100% En todos los kilómetros ¿Y algún piloto español Laura Que puedas ver Que vaya a destacar? Tenemos a Barrera También Que es un granísimo piloto Tenemos Te digo Miguel Creo que Todos y cada uno De los pilotos Que Que salen Al Dakar Españoles O no españoles Vamos De todas las partes Del mundo Son pilotos Con muchísima experiencia Son fueras de serie Porque Para presentarte al Dakar Sabemos que bueno Hay que presentarte A una carrera Ligada al Dakar ¿No? Y a Tabarla Entonces bueno Creo que todos Van a ser Grandes Nombrados Vamos Y van a llegar Muy lejos Pero Yo creo que hay un nombre Realmente Que a mí Me llama mucho la atención Por las imágenes Que he visto Años anteriores Que es Lorenzo Santolini Lorenzo Santolini Creo que es un Gran piloto Que lo ve Es un carrera Muy centrado Que Le ves Que va Que quiere Que tiene sed De estar arriba Y creo que Puede ser un piloto Que nos va a sorprender Muchísimo Creo que si tiene suerte Y no comete Muchos errores Va a ser un piloto Que puede estar Muy arriba Muy arriba La verdad Ves un piloto puntero Ahí ¿no? Sí Lo veo muy Muy puntero Realmente Me gusta muchísimo A ver Las motos Tú cuando Las ves en Dakar ¿no? En los saltos El saltar de las dunas Yo creo que a todos Nos sorprende mucho ¿no? Lo que no Yo por ejemplo Personalmente Que no voy No controlo Mucho las motos Ni las carreras De enduro Ni las extremas De motos Son imágenes Que me llaman Mucho la atención ¿no? Y Lorenzo Es un piloto Que siempre Le ves con ganas ¿no? De De ir rápido De De avanzar Y Tiene mucha fe De ganar Mucha Y creo que Bueno Que Va a estar ahí Va a estar ahí Que va a estar peleando Que va a estar Con Con los grandes Y va a estar ahí Yo tengo mucha fe De que pueda Ir viéndolo Día a día En el Dakar Y que Y que pueda llegar Al final ¿no? Luego también Comentaros mucho Que realmente En las etapas Yo creo que Donde más sufren En este caso Las motos Que es de lo que Os quiero hablar Un poco hoy Creo que Estos son En esas etapas Maratón ¿no? Que es donde Salen a la locura Como digo yo Salen Todos juntos Y creo que Hay las motos Sí que Realmente Es donde más sufren El polvo En rodadas Es difícil Es muy difícil Yo creo que Son Como digo yo Las motos Los cual Son guerreros Que van solos A la guerra Porque cada uno Va a correr Su propia carrera Entonces No es como En un biplaza Que van dos Un camión Que van tres Que la compañía Hace más ameno En los momentos Difíciles Que te puede dar El Dakar En moto Pues ahí vas solo Y es difícil Tienes que llevar Navegación Tienes que llevar Pilotaje Y lo duro Que es el Dakar En una moto Entonces Bueno Creo que Vamos a tener Una gran carrera Una gran lucha De equipos Importantes De equipos Junteros En motos Este año Y bueno Lo mismo que deciros Quads Van a pelear A ver Los quads Son muy rápidos Muy rápidos Y digamos Que los quads Aunque sean Menos Son menos Inscritos Los quads En este caso Son Son muy rápidos También Y mucha facilidad También Y yo Laura También descartaría Los Los Visitos voladores Cuidado con esos Apartos también Cuidado Te digo Te digo una cosa Los Creo que Digamos Un futuro Del Dakar Es algo que Están cogiendo Mucho empuje Porque Creo que Digamos Más económico ¿No? Más económico Y no es tan Sufrido Como las motos Que digamos Sufrir una carrera De Dakar Igual que vayas En camión Que en coche Que en moto Hay que vivirla Son muchos grados De temperatura Mucha tensión Las personas Que nos subimos En un coche De carreras Sabemos que Ahí dentro No es como Un coche De calle Sino que La propia tensión Que te genera Que te genera El estar Ahí dentro Imagínate Un desierto Y te digo Creo Que en un futuro No muy Muy lejano Va a haber Muchísimos Hay paisajes ¿Qué te parece Laura Si ya para terminar Si la semana que ven Hablamos de los Bichitos Obradores Y los ¿Cómo lo ves? Venga Pues sin ningún problema Vamos a Los mencionamos También Y bueno Quería adelantaros También Que tengo Un buen amigo Una gran persona Que convirtió En el Dakar Como es Javier Javier Álvarez Que bueno Está en el Corrió en el Dakar Es de grado Y quiero Jugar con él Para Para poder Digamos Que nos enseñe Un poco El Dakar ¿No? Que nos enseñe Desde adentro Lo que él vivió Porque Yo aunque puedo Dar toda la información Como siempre digo Que yo sigo Yo veo Leo Creo Yo nunca estuve allí Y creo que Para hablar De que nos cuente Los tramos Esas sensaciones Y que nosotros Pogamos hacernos Una buena imagen ¿No? No las imágenes Que vemos en internet Yo creo que La mejor imagen En una prueba Así No es las que vemos No es las que podemos Imaginarnos ¿No? Que alguien nos puede Transmitir Y eso que quiero hacer Entonces Bueno pues Sin problema Hablamos de los Quads Vais a ir En el próximo programa Y intentaré muy pronto Traeros A Javi Que nos cuente Que nos cuente Cómo ha vivido El tour dos años De Dakar ¿No? Bueno pues Laura Ya te emplazo Ya para la semana que viene Vamos a hablar De los Cyberside Y de los Quads Y veremos a ver Que nos vale para este Apasionante mundo De Ray y Dakar Que se presenta Veremos lo que va a pasar Con todo Como siempre Laura Muchísimas gracias Te emplazo ya La semana que viene Y esperamos entrevista ¿De acuerdo? Perfecto Muchísimas gracias A todos Que tengáis Un buen cambio De año Y sobre todo Ya tenemos Dakar ahí Nos queda muy poquito Una semana Así que Feliz semana a todos Y os espero En el próximo programa Bueno queridos Presidentes Pues Laura Fernández Que os trae la actualidad Del mundo del Dakar Que nada Que en una semana y pico Tenemos ya los coches Rujendo por los tramos De Arabia Saudí Hasta Gracias Laura Muchas gracias a vosotros ¡Gracias!